¡Suscríbete al canal! 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 flasheado, porque si no, se podría estar despidiendo, se palpa el miedo de Nocturne muy buen ulti, muy buen flash, muy buen todo, persecución, vamos a ver como le está siguiendo le mete la Q y le deja el kill para Abramortis que se sigue enganchando con su Veigar que está arrasando, pues hay que decir muy buen ulti por parte de Tair otro 5 de AP que se ha llevado, correcto, uy esa entrada parte de abajo, Nocturne salta directamente, muy buena mano para cazar a esa Soraka, muy buen combo y primera aquí en la línea de abajo para Nocturne con un buen combo por parte de todos mira ese daño de Grace, esa abismal, adiós a la Ashe, ha metido un combo QR, adiós, es lo que estaba diciendo, ves, si Grace se lanza por esa Ashe estaba seguro que la reventaba, si es que el daño que tiene ahora mismo es abismal pero bueno, volvemos a ver, estamos arriba, hay que felicitar esa entrada de Alteir que ha sido muy raro, uy se ha cazado la parte de arriba, boom boom oh god, botones everywhere si es que, es que yo, yo creo que ahora mismo Bramortis ha hecho así muerto ha pulsado las teclas y, y, y ha desintegrado, ha desintegrado Casio Pellan ha mandado 139 minions plantando de cara a un malfite que se ha filiado del principio vemos la entrada abajo de, intentando cargarse a alguien vamos a ver que están haciendo el focus entre el tanque y en la de carry, se cargan a Nocturne persiguen a Blitzkran, flash por parte de ambas partes el escudo de maná que le puede salvar las vidas de Blitzkran, pero quizá no se la salga a su compañero Ashe que se está llevando muchísimo daño y, uy, esa cazada, muy buena, gracias, gracias Blitzkran que me has acercado matamos a tu compañero y ahora te vamos a matar a ti también, porque ese tanque no tiene medio, no tiene miedo que diga Casio Pellan que se lanza la parte abajo, intentar asustarlos, pero no lo suficiente ya que el tanque no tiene ningún miedo, Altair va a bastante parte que Veigar en cuanto se le quite el stun se tira el circulico encima y todo lo que tenga cerca se puede estar despidiendo si, es que eso es lo que te digo tiene mucho control, pero la cuestión... Uy, esa entrada con flash en la pence del medio y otra vez que se ve a Casio Pellan, vaya stun, como estamos Bramortis vemos ahí ese Nocturne que le está persiguiendo empieza a correr y dice, en cualquier momento me giro, te hago pum pum y hasta luego colega, mete un stun no dejo que se acerque, muy buena mano por parte de Rinozor pero no lo suficientemente buena esa entrada de Altair para intentar evitar que le sigan persiguiendo a su compañero vemos que se están peleando, llega Soraka para intentar ayudar a su compañero tanque que casi ni necesita las curas Soraka es la personificación de Ralf, de los Simpsons en el juego, se lo tiene todo puede ser tiene el unicornio retrasado tiene el corre plátano y también tiene la jugada de medio vaya cazada de Blitzkamp con la mano pero no suficiente, vemos ahí pum pum encima de Chogat que se va, entrada que buen ulti, que buen combo por parte de Graves y de Veigar para cargarse a ese Blitzkamp y cargarse después para rematar la jugada lo que yo me refería, demasiado daño de los tanques como para que le aguanten los carries esta partida está bastante decidida gracias a la participación yo creo de todo el equipo azul y toma ulti encima stun de Blitzkamp se danza nada con el ulti con todo encima de Nocturne que ha tenido que escapar con Flash vamos a ver la persecución encima del este con su Chogat no se deciden directamente uy, ese stun si llega a cazar a Cassiopeia uy, si la llega a cazar espera que se metan los minions debajo de torre e intentar con un stun quitárselo del medio y como decía, se mete ahí a Altair a cargarse a esa Ashe que se va a escapar a un golpe para proteger a sus compañeros muy buena participación de Altair me ha encantado, me ha encantado como ha salvado a sus compañeros y ha pensado, me da igual que se sabe Ashe uy, ese ulti vaya ulti de Graves con la ulti a máxima distancia correcto la explosión uy, ese stun encima de le va a caer todo el daño a Blitzkamp que se está escapando un golpe vamos a ver el corre plátano podemos ver el corre plátano no hay corre plátano por parte de Soraka que no es capaz de acalzar a ese Blitzkamp se escapaba ya demasiado tocado por parte de Veigar nada stun, stun, stun y te vuelvo a stunear me da igual que me tengas con la mano porque solo me acercas hacia tu muerte nada son imparables son imparables este equipo azul ha jugado muy bien va a morir Warwick por parte de la torre se lleva el kill Cassiopeia stun muerto control de Veigar es demasiado este equipo azul está arrasando y está creando el caos está creando el caos y... GG la victoria es para el equipo azul pues la verdad es que hemos intentado igualar los equipos y quedasen lo mas igual posibles pero la verdad es que Bramortis ha marcado la diferencia ha arrasado ha arrasado Bramortis ha arrasado 18-0-3 o sea estaba muy igualado 18 muertes 0 bajas y 3 ayudas pues la participación de ese Blitzkamp ha sido asombrosa podría haber llegado muy 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 bastante porque ha jugado muy bien si pero lo que estaba lo que estaba pensando abajo es que si te has dado cuenta 3 o 4 veces que ha pillado a Graves no han conseguido hacer nada pero una vez que ha empezado a pillar a Soraka ya la han matado casi instantáneamente pues si con el ganador y MVP de la partida que es Bramortis a ver a ver que nos puede contar bueno bueno primero yo creo que es felicitarte por la gran partida que has jugado si estabas conectado por el chat y tal has sabido que has sabido como el MVP de esta partida creo que creo que en ningún momento se te habrá pasado por la cabeza dicho ostia no puede ser en serio he sido yo pero... si no me lo esperaba no sabía ni que había entrevista pero da lo mismo bueno pues ahora ya sabes que tienes entrevista que has sido seleccionado como el MVP seguido por Graves y en tercer puesto BlazeClan y... bueno ¿crees que el control de Veigar es exagerado? a ver Veigar todo lo de Veigar es exagerado lo que tiene es como decirlo a ver tiene un stun de área que dura infinito tiene un meteorito que se potencia creo que era por cien por cien uno de ratio de AP tiene una Q que tiene muy buen ratio y una W que no me acuerdo pero también tiene una bestialidad de ratio Veigar es como se ha visto mata de dos golpes ¿Consideras a Veigar un personaje OP? Demasiado ¿O opinas que es que es mejor jugar bajo torre o muy ofensivo con BlazeClan? a ver yo los primeros niveles sé que si se puede mejor comenzar a pillar manos echar a pillar la gente yo siempre intento que se fedee al máximo mi card y a partir de allí ya en late ya vamos mejor en bajo torre es más cuando hay una teamfight o algo pero yo siempre juego más agresivo ¿Crees que ha sido el personaje que más os ha complicado la partida? pues para mí ha sido el mal el mal pit porque veo que en no sé qué momento ya tenía mucha armadura ya tenía mucha vida y por mucho que le pegáramos o demás ha sido no se le podía bajar ni nada y llevaba al equipo era una carga molesta ¿no? podemos decir sí, sí la semana que viene os volveréis a encontrar con otro post nuevo cual se llamará Cuarta o Cuarto o como quiera llamarse Viernes Show Match de Zona LoL en el cual volveréis a ser los protagonistas no perdáis la opción muchas gracias a todos por estar ahí y como siempre nos vemos la semana que viene adiós 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 adiós